Bueno, pues en primer lugar, muchísimas gracias a todas las personas por organizar este encuentro, por la invitación también, sabéis que, y si no sabéis, os lo comentamos, hemos empezado una ruta por diferentes territorios, porque desde que asumo y el equipo que asume la tarea de la Secretaría de Círculos y de Participación, entendemos que es una tarea colectiva y que es un reto, pero que además es un reto bonito y que de manera colectiva entre todos y todas lo vamos a sacar adelante, planteamos la mejor manera de hacerlo, era un recorrido por todos los territorios, sobre todo para volver a tener estos espacios, volver a tener espacios de debate, de conocer, de además identificar nuestras debilidades y de nuestras fortalezas y de empezar un nuevo, como decía la compañera, un nuevo ciclo dentro de este partido que nos va a tocar levantar el partido entre todas y entre todos juntos. Es cierto que venimos, y lo comentaba la compañera, de un proceso electoral o de muchos procesos electorales quizás muy continuos, incluso procesos electorales y procesos internos dentro del partido y que llevamos cinco años como formación política, que yo creo que eso también lo tenemos que pensar muy mucho y que a pesar de todos los golpes que hemos recibido desde dentro, desde fuera, desde los poderes fácticos como del resto de los partidos políticos, a pesar de ello, somos una formación política en continuo construcción y en continuo formación, que es lo que yo creo que necesitamos ese tiempo de parar el balón y de pensar cómo nos podemos mejorar nuestra propia organización. Por eso creemos que es necesario estos espacios, además de escucha, de reconocernos entre nosotras y saber que seguimos levantando este partido a pesar de los pocos recursos con los que hemos tenido hasta ahora y con los que vamos a seguir contando, pero que tenemos un recurso que es la fuerza militante y directamente de cómo tenemos que volver a entender o seguir teniendo la capacidad de tener espacios de acción militante y de espacios que creo que son necesarios, como son los círculos, de dar la fuerza a los círculos otra vez con un poder o con una mayor intervención en lo social y en lo político de cada territorio. Como digo, venimos de una época que hemos demostrado que somos una máquina electoral imparable, que hemos tenido que hacer infinidad de campañas y que las hemos hecho con cero recursos económicos o con muy pocos recursos económicos porque seguimos defendiendo que no vamos a pedir ni un solo euro a los bancos para afrontar los procesos electorales, pero ahora tenemos que pasar a otro momento político dentro de la organización que es empezar a construir ese partido fuerte, estable y además que tenga la capacidad de intervenir cada uno en su territorio. No es fácil la tarea que tenemos por delante, es un reto y creo que lo vamos a tener que afrontar entre todas y eso no sirve con que hoy yo esté aquí o esté Rafa o que pasado mañana puedan estar otros compañeros, que esto es una labor que vamos a hacer entre todos, igual que hace cinco años levantamos esto entre todas. Yo creo que eso hay que ponerlo encima de la mesa y además ser capaces de ver cómo, además tener la capacidad y la creatividad de ver cómo lo podemos hacer y que nadie mejor que vosotras y vosotros va a saber cómo sacar esto adelante y este proyecto, cómo darle continuidad en todo Cantabria. Para eso creo que es necesario empezar a implantar o implementar en nuestro imaginario colectivo la nueva cultura militante en la que nosotras desde los círculos no solo somos maquinaria electoral, no solo tenemos que hacer una intervención en campañas electorales, no solo tenemos que ser a esa fuerza que tiene que salir a disputarse las urnas, sino que tenemos que ser esa gente preparada y para eso también planteamos ahora diferentes herramientas, pero que tenemos que tener la capacidad de poder seguir interviniendo en todas nuestras realidades, en la situación en la que estemos, ya sea en Torre la Vega, en Cantabria o en Santander o en cualquier punto del Estado. Para esa nueva etapa en la que estamos viviendo, en la que vamos a vivir con esa nueva cultura militante, creemos que es necesario tener herramientas y dotarnos a todas nosotras de herramientas necesarias, sobre todo con la capacidad de desarrollar proyectos de formación y de capacitación de todas nosotras y algo que creo que es necesario y que hemos visto en el poco recorrido que llevamos, pero por muchos territorios, de la necesidad de dotar a todos los espacios y a todos los círculos de debates políticos. Empecemos a debatir sobre las cuestiones que nos están afectando a la vida diaria, empecemos a debatir sobre las necesidades que tenemos que resolver hacia la fuera y empezar un poco a cuidarnos más entre nosotras hacia adentro y empezar a no disputar tantas guerras internas que tanto daño nos han hecho y es normal que también hayan pasado y que es lógico en una formación joven en la que hemos estado muchas veces y más en procesos internos, pero que tenemos que ser capaces de que en los espacios de militancia cuidarnos mucho más y elevar los debates y las disputas a cuestiones políticas y no muchas veces personales como ha ocurrido en todos los territorios y en todas las casuísticas que hemos tenido que afrontar. Creo que además en Cantabria hay una situación en la que en este momento no hay cargos políticos en el Parlamento, pero eso no quiere decir que no seamos cada uno de nosotras posibles sujetos políticos para poder seguir haciendo intervención comunitaria, que es lo que nosotras planteamos que es necesario. Que si nacimos hace cinco años sin tener nadie sentado en la funda, ni en el Principado, ni en el Gobierno, ni en ningún sitio, ni en el Congreso de los Diputados y fuimos capaces de sacar esto adelante, creo que estamos todavía a tiempo de seguir apostando por este nuevo momento político que nos toca vivir dentro del partido. Como decía que necesitamos dotarnos de nuestras propias herramientas para poder afrontar esto, creemos que es necesario empezar a hacer formación y capacitación de toda la formación política en diferentes espacios que vamos a ir gestionando por los diferentes territorios y planteamos escuelas populares por muchos territorios donde tengamos la capacidad de formarnos para poder intervenir y con poder realizar mejor una función que creemos que es necesario. También creemos que es necesario tejer alianzas entre todas nosotras, que no entendamos que los círculos son espacios compartimentados en diferentes territorios y cómo tenemos que saber tejer las alianzas dentro de una propia comunidad y además con el resto también hacia afuera y empezar a trabajar o mejorar la relación que nosotras estamos estableciendo como militantes activos de Podemos con el resto de la sociedad civil. Cómo tejemos esas alianzas de sobre todo defender algo que creo que es necesario, que el instrumento de Podemos sigue siendo útil hacia afuera, que no es una cuestión que nos parece a nosotras útil dentro de nuestros espacios, que no es que queramos aferrarnos nosotras a la marca en ningún momento en ese sentido, sino que tenemos que seguir defendiendo que nosotros somos un instrumento útil para la ciudadanía y eso lo tenemos que saber hacer si nosotras somos capaces de intervenir en las realidades sociales del pueblo que ahora mismo tenemos por delante y que lo hemos hecho durante tantísimo tiempo, pero tenemos la tarea y la responsabilidad, sobre todo la responsabilidad, de seguir demostrando que tenemos que ser útil y que podemos seguir haciendo intervención en la realidad de nuestro pueblo. Todo esto, contado muy brevemente, parece como muy fácil, si lo cuentas parece que esto mañana salimos y lo hacemos y yo creo que no es fácil, creo que no es algo que se va a conseguir de un día para otro, pero que estoy convencida que somos capaces de afrontarlo de manera colectiva y desde lo común y además cuidándonos y aprendiendo de los propios errores, saber que hemos cometido cientos de miles de errores y los que nos quedan por cometer, a todas, y que igual también interesa que cada una en este proceso hagamos una autocrítica sobre los posibles errores que cada una hemos cometido, yo la primera, o sea, y los que nos quedan por cometer, pero sobre todo poniendo algo en valor, que tenemos que ser útiles y superar muchas veces los conflictos que tenemos para poder salir hacia afuera dando una respuesta a qué es lo que nos están demandando y que cuando nosotros afrontemos conflictos dentro de nuestra organización, pensar si eso estamos demostrando estar a la altura de la gente que nos sigue mirando como una esperanza, porque nos siguen mirando como una esperanza y sobre todo no podemos frustrar esa esperanza de la gente que sigue viendo que en Podemos y en Unidas Podemos sigue habiendo un poder, o sea, sigue siendo un instrumento útil para transformar la política de nuestro país y las realidades sociales que nos toca. Quería ser muy breve, porque creo que esto también es importante escucharnos entre todas, que vosotras y vosotros seáis los capaces de demostrar de manera positiva y propositiva qué es lo que podemos hacer para mejorar, qué son las herramientas de las que nos tenemos que dotar de manera común para mojar, afrontar el momento político que nos toca vivir y seguir trenzando esas alianzas que tenemos que seguir haciendo desde todos los territorios y sabiendo que esto tenemos la responsabilidad de sacarlo adelante, de que lo hicimos hace cinco años y que lo vamos a hacer a partir de ahora más fuertes, más unidas y sobre todo teniendo las herramientas necesarias que en algunos momentos quizás hayan podido fallar o no hayan sido las adecuadas, pero recordemos que llevamos cinco años en los que hemos estado corriendo, atándonos los cordones, encontrando las zapatillas y a veces incluso tirándonos las zapatillas entre nosotros. Pero que ahora es otro momento político que nos toca vivir y a veces digo que ya estamos en un proceso de calma electoral y posiblemente igual no lo estamos, pero que pase lo que pase a nivel electoral, nosotras tenemos la obligación y la responsabilidad de construir un partido capilar fuerte y estable en todos los territorios con capacidad de intervención en lo social y en lo político desde el minuto ya. Y de entender que cada una de nosotras en el espacio en el que estamos somos útiles y que tenemos que ser útiles y que tenemos que tener las herramientas para poder hacerse intervención. Entonces, como digo, no es fácil, pero que creo que con espacios como el de hoy y seguir trenzando alianzas como tenemos que ser haciendo entre todas y todos, tenemos que ser capaces de ver cómo sacamos este nuevo reto que tenemos por delante, de empezar o seguir teniendo espacios para la militancia, donde creo que tenemos que desplegar todas esas acciones que nosotras creemos que son importantes. Le doy la palabra también a Rafa Mayoral, que él sí que va a hacer una explicación un poco más del contexto político que estamos viviendo entre las no negociaciones y cosas varias y curiosas que están ocurriendo a nivel estatal, que creo que también es importante que se debata, que se conozca y sobre todo que se tenga un análisis crítico o político sobre lo que está pasando y para eso es necesario tener esa información directa de lo que está pasando en el momento político que nos toca. Así que, la palabra. Bueno, pues nada, buenas tardes a todos y a todas. Lo primero, agradecer la oportunidad de poder compartir esta tarde con vosotros y con vosotras. Bueno, creo que los medios de comunicación están dando una versión de lo que ha ocurrido desde las citas electorales y quizás hay algunas cosas que no hemos sido capaces todavía de compartir y comunicar lo suficientemente claras para que lleguen, porque bueno, hay algunas de las cosas que nosotros estamos haciendo que no interesa que tengan especial relevancia y nosotros entendemos que a la hora de plantearnos la posibilidad de conformar un gobierno que responda a los intereses de las materias sociales, que responda a los intereses de nuestro pueblo, pues entendíamos que debíamos ser capaces de desplegar una serie de actividades que pusieran encima de la mesa cuáles debían ser las prioridades del próximo gobierno. Nosotros hacemos política para cambiar la vida. Nosotros no vinimos a hacer política para discutir entre los partidos políticos. Nuestros principales adversarios además no se encuentran en las direcciones de los otros partidos políticos. Se encuentran fundamentalmente en el poder económico que no se presenta a las elecciones y que desde las últimas elecciones están mostrando con muchísima claridad cuáles son las opciones y las opciones por las que están apostando de manera bastante clara. Yo le agradezco muchísimo que hablen con tanta claridad. Le agradezco muchísimo que el presidente de la COE nos diga cuál es el planteamiento y cuáles son los intereses que ellos creen que debe defender el próximo gobierno y cuál es la conformación que debe tener el próximo gobierno. Y el planteamiento fue muy claro, no sé si lo habéis escuchado, pero la verdad que es una joya. Plantea claramente que la primera opción es que pueda haber un gobierno conjunto de PSOE y Ciudadanos, la segunda opción es que pueda haber un gobierno en solitario del PSOE y la tercera opción es que tampoco pasa nada porque hay unas nuevas elecciones. Son las tres opciones. Ana Patricia Botín tampoco ha tenido dudas al respecto. Ana Patricia Botín planteaba claramente que hubiera preferido también un gobierno de Ciudadanos un gobierno del PSOE con Ciudadanos, no es ninguna novedad tampoco, y al mismo tiempo que si no, pues un gobierno en solitario por parte del PSOE. Los planteamientos que han podido venir desde otra serie de poderes económicos, pues os podéis imaginar. Van todos en el mismo sentido. Van todos en el mismo sentido porque es cierto que nosotros hemos hecho muchas cosas mal, pero hemos debido hacer alguna cosa bien. Y hemos debido hacer alguna cosa bien en la medida en la que... Hemos debido hacer alguna cosa bien porque si no, el poder económico no estaría tan preocupado de que pudiéramos hacer parte de un gobierno. Nosotros, uno de los hechos últimos que hemos tenido fue incluso la propia entrada en los despachos del Parlamento por parte de algún segundo medio de comunicación. Y cuando nos preguntaban a nosotros si es que lo que nos parecía es que INDA era muy malo, nosotros contestábamos con algo que nos parecía fundamental. Es decir, el problema no es que el guardo INDA sea muy malo, sino que el problema es que es un medio patrocinado por Endesa, que no tiene ningún interés en que se controle la factura de la luz, que está patrocinado por Iberdrola, que no tiene ningún interés en que se controle el precio de la luz. Está patrocinado por Clece, que es la empresa florentina, no tiene ningún interés en que se reviertan las privatizaciones de los servicios públicos. Está patrocinado por entidades financieras, que evidentemente no tienen ningún interés en que haya un control sobre la actividad de las entidades financieras en nuestro país. Es decir, que yo creo que nos están dando unas claves que son importantes y es que seguimos siendo la única fuerza de carácter popular que en los últimos 40 años ha operado en este país. ¿Por qué? Básicamente no porque tengamos unos programas electorales fantásticos, que yo creo que son razonablemente buenos e interesantes, sino básicamente porque no respondemos a ninguno de los intereses del poder económico de este país. Y creemos además que las instituciones tienen que ser una herramienta útil para las mayorías sociales. Y en esas es en las que estamos. Y han caído chuzos de punta, no os voy a contar los detalles, pero creo que todos somos conscientes. Es decir, que ha habido una estrategia por parte de las élites económicas en conexión con las cloacas del Estado y con determinados poderes mediáticos para impedir que se den procesos democráticos limpios en nuestro país, pues creo que es una evidencia, que se han utilizado herramientas del Ministerio del Interior inclusive para fabricar pruebas falsas, no estoy contando ninguna novedad, que no sepa todo el mundo. Probablemente si estuviéramos en un país distinto o si fuéramos otra fuerza política esto se habría convertido en un auténtico Watergate y hubiera sido un escándalo político de tomo y lomo. La realidad es que nos hemos encontrado con que aquí, pues bueno, esta democracia tiene límites. Nosotros precisamente nacimos porque esta democracia tiene límites. Y estamos llevando precisamente, estamos demostrando cuáles son los límites democráticos que existen en este país. En nuestra acción política, ya digo, nuestra preocupación fundamental son las mayorías sociales. Y cuál es la primera tarea que nos hemos planteado en cuanto han acabado las elecciones. Que eso es una de las cuestiones que quizás, pues bueno, a través de los medios de comunicación el debate que se ha trasladado a la ciudadanía ha sido que nuestra única preocupación es conseguir tener unos cuantos ministerios en el gobierno. Bueno, pues nosotros lo que hemos estado haciendo ha sido reuniéndonos con las diferentes organizaciones sociales y colectivos sociales para ver cuáles deben ser las prioridades del próximo gobierno. Nos hemos reunido con Comisiones Obreras, con UGT, con USO, con CGT, con el STV. Nos hemos reunido con toda la playa de organizaciones sindicales. Nos hemos reunido con más de 40 colectivos en defensa de los servicios públicos en una jornada con 200 militantes en el Congreso de los Diputados donde la gente ha podido directamente contar cuáles serían las prioridades que debía tener el próximo gobierno. Nos hemos reunido con organizaciones agrarias esta misma semana para hablar precisamente de cuáles son las prioridades que debía tener el próximo gobierno. Nos hemos reunido y hemos trabajado con las organizaciones ecologistas de cuál tiene que ser la próxima agenda política del próximo gobierno y las próximas y las principales prioridades que se deben establecer. Y obviamente también tenemos una experiencia. Y tenemos una experiencia que es un acuerdo presupuestario en el que todos éramos conscientes que en ese acuerdo presupuestario había una parte que eran partidas económicas que venían en un presupuesto y había una serie de medidas políticas que no iban dentro del presupuesto pero que hacían parte de ese acuerdo. Entre otras, el salario mínimo que sí que conseguimos que se pudiera aprobar y otra serie de cuestiones que no han podido salir. Entre otras, casualmente, la derogación de la reforma laboral que según la ministra Nadia Calviño no es una prioridad política lo que necesitan son unos cuantos retojes. Nosotros creemos que las últimas reformas laborales han quebrado el sistema de protección a los trabajadores, han quebrado la libertad sindical, han quebrado el derecho a la negociación colectiva y creemos que eso se tiene que revertir. Como una prioridad política, si queremos hablar de un gobierno que se ponga del lado de las mayorías sociales. Y en esa es la batalla en la que estamos. Es cierto que el mapa político es muy complejo y es cierto que previo a las elecciones últimas nos encontramos como Pedro Sánchez hablaba claramente que no tenía ningún problema en que pudiera haber un gobierno coalición y a partir de que pasan las elecciones, pues ya sabéis que el PSOE tiene una particularidad. Una cosa es lo que dice cuando está en el gobierno, una cosa es lo que dice cuando está en la oposición y otra cuando está en el gobierno. Una cosa es lo que dice en campaña electoral y otra cosa es lo que dice cuando pasa la campaña electoral. Y la realidad es que a nosotros, bueno, pues nos ha puesto en el mismo plano que está poniendo al PSOE, al PP, en el mismo plano. Y el planteamiento, las rondas de reuniones que se están teniendo son en la misma onda y esta misma manera, pues hemos conocido la última gran iniciativa para conformar un gobierno progresista que es pedirle al PP reciprocidad por la abstención del PSOE con respecto al gobierno de Mariano Rajoy. Es decir, esa es la realidad con la que nos encontramos. Y ayer, pues el planteamiento era como muy evidente, ¿no? No existe esa voluntad, pero no existe esa voluntad no porque le caigamos mal, no porque las propuestas que nosotros podamos llevar o poner encima de la mesa de las personas que podemos proponer para un gobierno no les interesen o no les caigan bien, sino básicamente por los intereses que nosotros vamos a ir a defender a ese gobierno si estamos. Y lo que vamos a intentar sacar adelante en caso de que ese gobierno se pudiera terminar de conformar. Y en esa batalla es en la que estamos. Somos plenamente conscientes que hemos salido muy golpeados en los últimos procesos. Es cierto que en el ámbito estatal seguimos manteniendo un grupo parlamentario muy potente con 42 diputados que sigue siendo un grupo parlamentario muy potente que sigue teniendo casi 4 millones de apoyos en el conjunto del Estado. Y eso es muchísima potencia, mucha gente, a pesar de la que estaba cayendo. Y a pesar de la utilización de la herramienta del miedo. Yo creo que si algo define al PSOE es precisamente por haberse convertido en el partido que mejor sabe manejar el miedo en los últimos 40 años del régimen en nuestro país. Creo que ellos fueron capaces de saber enarbolar el miedo a Vox. Y nosotros no somos una fuerza política que trabajemos en torno a la herramienta del miedo. Nosotros sabemos trabajar en torno a la herramienta de la esperanza de los sectores populares para que pueda cambiar la vida. Nosotros ya hacemos política fundamentalmente para cambiar la vida. Y creo que eso también tiene que ser una reflexión nuestra a la hora de articular una nueva cultura militante que nos es imprescindible. Creo que nosotros cuando abordemos los debates políticos tenemos que empezar a pensar en qué medida lo que nosotros estamos discutiendo y las propuestas que nosotros estamos haciendo tienen capacidad para poder cambiar la vida de la gente. Si no tienen capacidad para poder cambiar la vida estamos hablando de otra cosa, no estamos hablando de política, estamos hablando de politiquería. Y si no hablamos de política, la política nos la van a hacer. Y nosotros tenemos que ser capaces de ser una herramienta útil, no para nosotros, sino fundamentalmente para los sectores populares. Ser una herramienta útil, que sea capaz precisamente frente a la resignación empezar a plantear que es posible una realidad diferente a la precariedad. Que es posible una sociedad en que cuando la gente se queda sin trabajo pues sepa que no se va a quedar tirada. Que vivamos en un país donde los fondos buitres no sean quienes impongan los precios de las viviendas o que vivamos en un país donde no sean las eléctricas quienes terminen determinando si la gente tiene la posibilidad de acceder al derecho a la energía o no. O que no sean las transnacionales con salón del paraíso fiscal quienes determinen cómo va a ser el transporte en nuestro país. Ese yo creo que tiene que ser nuestra batalla fundamental. Y ahí el planteamiento que hacían al principio que yo creo que es clave. ¿Cómo somos capaces de construir una organización capital? Es cierto que nosotros hemos sido capaces de poner una propuesta a nivel estatal a pesar de la que estaba cayendo muy potente. A pesar de lo que ha sido el cerco mediático que hemos vivido incluso en las propias campañas electorales. Pero tenemos muchas debilidades organizativas. Tenemos muchas debilidades en el despliegue territorial. Tenemos muchas debilidades a la hora de tener una organización dinámica que tenga capacidad para poder intervenir con fuerza en el conjunto del territorio. Y eso lo hemos notado con muchísima claridad en las elecciones autonómicas y municipales. No solo en Cantabria sino en el conjunto del Estado. Nosotros si sacamos una lección de este viaje y sacamos una lección de cuanto más juntos vamos mejor van las cosas. Cuanto más separados vamos peor van las cosas. No solamente entre nosotros sino incluso también con el resto de las fuerzas del cambio. Es decir, que nosotros lo que sí que hacemos una apuesta es que obviamente las confluencias que nosotros hemos trabajado hasta ahora no solamente nos valen y creemos que son irreversibles sino que tenemos que mirar al futuro para ver cómo incorporamos a más sectores sociales al proceso político. Creemos que ese tiene que ser una cuestión clave que tenemos que tener claro y eso significa que tenemos que convertirnos en una referencia del trabajo unitario tanto en nuestra organización como hacia el exterior. En ser una referencia de ser útiles a la hora de dar las peleas precisamente cuando los sectores populares están intentando precisamente defender su derecho a tener una vida digna. Y ahí creo que el despliegue es amplísimo y podemos elegir el campo de batalla que queramos pero están ahí y la gente está dando la pelea nos guste o no nos guste el asunto es si nosotros conseguimos que nuestra organización sea útil para la gente que está dando la pelea no desde un punto de vista sectorial sino empezar a plantear que es posible construir horizontes compartidos donde la vida pueda ser diferente y creo que eso es una de las claves que es posible empezar a plantear una dinámica que cambie la precariedad como forma de vida que es lo que se está ofertando en estos momentos a los sectores populares el miedo a perder el empleo el miedo a no saber dónde te van a poner en la lista de espera el miedo a no saber si vas a poder pagar las tasas universitarias el miedo como herramienta política de dominación a los sectores populares nosotros tenemos que ser capaces de plantear que es posible construir frente a una sociedad del miedo una sociedad de derechos una sociedad donde la gente pueda recuperar el control sobre sus propias vidas a través de instituciones democráticas a través de instituciones democráticas ese es el planteamiento en el que estamos es cierto que vamos a pasar probablemente unos meses duros y yo sé que la situación soy plenamente consciente de que la situación en Cantabria es complicada no venimos a decir que todo es estupendo que todo va a ser maravilloso y que no vamos a tener ningún problema pero lo que pero lo que sí que queríamos decir y era una de las cosas que queríamos transmitiros es que en el Congreso tenéis 42 diputados y que nosotros el planteamiento que tenemos es poder hacer un trabajo unitario en el conjunto del territorio para que la organización pueda utilizar sus herramientas institucionales en el conjunto del territorio tenemos 42 diputados y hay 49 provincias y 17 comunidades autónomas y somos plenamente conscientes que nuestro proyecto es un proyecto de carácter estatal una fuerza constituyente de carácter popular que quiere hacer una transformación que nos lo planteamos en la anterior asamblea pero es cierto que nos han comido los procesos electorales durante todo este tiempo nos han comido en muchos sentidos nos han comido en la medida en la que teníamos que hacer permanentemente primarias para poder ir a las elecciones primarias para elegir los órganos de dirección permanentemente en un debate que nos venía dado en muchos casos por esos procesos electorales que han ido uno detrás de otro prácticamente a varios anuales desde que hemos nacido bueno creemos que ahora hay un margen para poder desplegar la organización creemos que hay un margen precisamente para articular eso que plantaban al principio que es una nueva cultura militante de intervención en el territorio de construcción de una organización capilar donde obviamente nos hace falta una militancia activa creativa que sea capaz también de implementar un trabajo en el conjunto del territorio en contacto con los sectores populares pero haciendo valer precisamente que somos capaces de ser una herramienta útil en esa defensa nuestra intención es esa nuestra intención es en primer lugar decir que vosotros tenéis representación en el parlamento y que la vamos a hacer valer y que con nosotros podéis contar que nosotros vamos a estar en esa pelea por defender los intereses del pueblo de Cantabria también en el parlamento y que eso lo podéis decir que hay 42 diputados que van a defender los intereses de los sectores populares de Cantabria en el parlamento y que vamos a ver si el resto de las fuerzas políticas que tienen representación parlamentaria desde Cantabria son capaces de defender los intereses de los sectores populares sabemos perfectamente que no va a ser pero nosotros modestamente vamos a intentar hacerlo pero para poder hacerlo va a ser clave que la organización se despliegue que se fortalezcan los espacios y nuestra idea lo planteaba antes antes Ana queremos elevar los debates políticos en los círculos queremos que los círculos tienen que ser herramientas de intervención política no solamente de debate sino que el debate tiene que tener aparejado tareas donde la gente pueda desplegar su capacidad creadora donde la gente tenga la capacidad de poder intervenir en su entorno para poder para poder cambiarlo estas semanas probablemente sean duras nos van a estar amenazando permanentemente con una repetición electoral para intentar someternos y domesticarnos pero no es nada nuevo ya nos vienen intentando someternos y domesticarnos desde hace mucho tiempo yo recuerdo cuando decían que se iba a conformar un gobierno progresista de Rivera con Sánchez bueno pues ya hemos visto al cabo del tiempo quién era Rivera los que nos decían que Rivera era un progresista de carácter cuasi socialdemócrata pues ahora se les debería caer la cara de vergüenza porque la realidad final se termina imponiendo y sabíamos realmente lo que venían a defender nosotros tenemos la intención de aguantar tenemos la intención de cumplir con el mandato que tenemos y como además durante todos estos meses incluso durante los últimos años hemos dicho lo que queríamos hacer y lo mostramos cuando salía delante la moción de censura nosotros no hemos olvidado que esa moción de censura fue posible en primer lugar por el empuje al movimiento popular y en segundo lugar por la determinación de una fuerza política que hizo posible que hubiera una mayoría suficiente para poner de patitas en la calle a Mariano Rajoy y ahora lo que toca es dar el siguiente paso pero creemos que en estos momentos no toca bajar la mirada que toca precisamente aguantar ser capaces de seguir mirando hacia adelante de seguir planteando horizontes de futuro para los sectores populares y de esperanza y en esa batalla es en la que estamos y aquí estamos a vuestra disposición deseosos de poder escuchar las aportaciones que podáis hacer nos resulta especialmente útil este tipo de reuniones y en lo posible después de que podamos hacer el turno de palabra si podemos dar nuestra opinión incluso poder responder a alguna de las cuestiones que se planteen pues la verdad que será un gustazo para nosotros no sé si igual yo he cogido un montón de notas me reafirmo en la necesidad de tener estos espacios y que suena además de construcción colectiva y un poco de desahogo pero también es necesario tener estos espacios de desahogo de autocrítica de saber que se tiene que criticar con posibilidad de mejora y no con intentar dañar al otro todo eso son herramientas que tenemos que aprender que nadie ha tenido que venir y es verdad y lo comparto con el compañero que decía que mucha gente puede que vengamos de militar en otros espacios o de hacer intervención en otros espacios o hay gente que no y tiene el mismo derecho de poder hacerlo y de intervenir hay gente que planteaba que la gente viene y se va normal normal que se vaya si no es útil si no es un espacio cómodo si no es un espacio donde se entienda cuál es la tarea que tenemos que tener cada una pero eso no quiere decir que nosotros lo hayamos hecho todo mal entiendo que dice que el compañero que esto es lo que hay bueno pues una persona es una dos es una pareja tres es un trío esto ya es un equipo y con esto se puede tirar en una provincia como tener una comunidad como es Cantabria y que no pasa nada porque la gente cada vez sea menos y el problema es que es esta gente que quiera seguir y creo que eso también y reconocido todos los errores que yo no digo que no haya que hacerlo pero que sí que tenemos que implementar esa cultura de la tarea igual no la cultura del cargo que también durante mucho tiempo hemos estado metidos en esa cultura del cargo y no de la tarea y de cuál es la responsabilidad que yo tengo para el círculo o para el espacio de militancia también alguien que no recuerdo muy bien quién lo ha planteado pero decía que los círculos se estaban apagando bueno yo creo que puede ser que en algunos espacios los círculos se estén apagando pero también creo que es el momento y que todavía estamos a tiempo de poder encenderlos o de si hay todavía llamado Rescoldo poder avivarlo para que eso siga pero es que eso no lo va a hacer ni Rafa Mayoral ni Pablo Iglesias ni lo va a hacer la gestora ni lo voy a hacer yo eso está claro y que yo no vengo a vender ninguna moto porque ni la tengo ni la tengo la intención política ni que creo que sea ninguna lógica vender y vender ninguna moto si esto lo queremos sacar lo sacamos entre todas igual que se sacó hace cinco años y que nadie o sea es que da igual que hoy pueda venir hasta el zoom cordón aquí y decir lo que tiene que hacer si cada uno de aquí no sale con la tarea y las ganas de decir que esto se saca entre todas y que no hay otra manera cuando hablamos de crear debate político y empezamos a decir que ese debate político no puede ser simplemente que nos quedemos en debatir y que nos quedemos en debatir y en debatir y en debatir sino que tenemos que saber tener la capacidad de salir a la acción y a la acción después de haber tenido ese debate político de entender lo que está pasando y además ser muy creativos a la hora de intervenir y que nadie mejor que cada uno de su localidad sabe que es lo que necesita intervenir el compañero lo decía que puede ser que exista esa baldosa que está mal en mi municipio que haya un problema de falta de política industrial como planteaba el compañero eso cada uno tiene que ser que apilarmente detecte las necesidades que cada uno tiene en su territorio y que invierta tiempo en pensar de manera creativa cómo va a poner esas soluciones ese sería el proyecto local que cada uno tiene capacidad de poder intervenir pero luego tiene que haber un proyecto común y es el proyecto común tiene que seguir existiendo la posibilidad de crear ese proyecto común a través de Podemos y de tener las mismas acciones por así decirlo o las mismas ganas de seguir con el proyecto pero que ahí sí que pasa por tener un carácter de reinventarnos a nosotras mismas y ser muy creativas y no esperar todo el rato y lo siento que he oído muchas veces que desde Madrid es que desde Madrid es que desde Madrid no soy de Madrid soy de León y no esperamos a que en ningún momento nos digan desde Madrid qué es lo que tenemos que hacer para intervenir en el pueblo porque no te van a mandar la caja con las instrucciones muchas veces muchas veces no podemos esperar eso sino que tenemos que empezar a tirar nosotras mismas había quien planteaba los inconvenientes o lo dificultoso que es con los medios de comunicación y lo entiendo y además con lo que tenéis en esta tierra por eso creo que tenemos que superar y Rafa sí que recuerda las cifras yo no porque soy horrible para eso pero las cifras o el número de concejales que tiene el Partido Popular la cantidad de concejales que tiene el Partido Socialista y los que tiene Ciudadanos tienen un mecanismo igual no Ciudadanos tanto pero los otros por la historia que tienen ya como partido de bajar línea de manera pum y cada uno lo ramifican y todos los concejales o toda la organización baja y tiene por lo menos disposición de saber lo que está ocurriendo en el partido y que muchas veces nosotros por las debilidades organizativas que tenemos que reconocemos pero a la vez ponemos que tenemos 5 años de organización y lo sigo diciendo y lo empecé a hablar que tenemos 5 años y que a veces nos exigimos unas cosas como si tuviéramos 150 años de andadura en este proceso y que en ese proceso ha sido todo un camino de rosas que no lo ha sido y como decía el compañero las dificultades que tenemos con los medios de comunicación y como podemos mejorar eso lo que no puede ser o con lo que se tiene que mejorar en el partido es que las decisiones o la manera de ver la realidad política que nos está ocurriendo no puede ser que nuestra militancia o que nosotras mismas la conozcamos a través de los medios de comunicación contada por los medios de comunicación como quieren que nos contemos y siempre pongo el mismo ejemplo en todos los sitios donde cuando tengo intervenciones y siempre pongo el mismo ejemplo nosotras en el Congreso de los Diputados porque antes ya estaba en el Congreso de los Diputados vivimos un episodio que fue el Real Decreto que nos planteaba el Partido Socialista sobre el derecho a la vivienda ese Real Decreto fue estudiado por los compañeros que se estaban dedicando dentro del grupo parlamentario al tema de la vivienda y vieron las dificultades las debilidades que tenía ese Real Decreto lo conocieron lo analizaron y lo estudiaron paralelamente estudiaron debatieron y tomaron la decisión de que no podíamos apoyar ese Real Decreto primero porque no cumplía con lo que nosotros planteábamos en nuestro programa pero es que además como habíamos hecho un trabajo bastante previo y de alianza con la sociedad civil como era en este caso la plataforma afectada por las hipotecas reconocíamos que lo que ellos nos estaban demandando es que este Real Decreto era insuficiente y que por lo tanto no podíamos votar ese trabajo fue interno del grupo parlamentario y en el que teníamos la solvencia de decir os tumbamos de cerrar el decreto porque no nos preocupa decir que esto es insuficiente pero no porque lo digamos nosotras las que estamos en el Congreso de los Diputados no porque él solo lo diga la sociedad civil sino porque no es suficiente y podemos salir ¿qué pudo mejorar o qué hubiera sido perfecto ya para mejorar? haber bajado esa información de lo que estaba pasando a toda la militancia y que no sea Susana Griso ni Ana Rosa Quintana ni Ferreras el que cuente lo que nosotras estamos viviendo dentro esos son mecanismos que nosotros tenemos que mejorar cómo bajar línea política pero no cómo bajar línea política y esto es amén y no se discute no, todo lo contrario esto es lo que está pasando y a disposición de los espacios de la militancia para debatir y en función de eso tomar acciones respecto a esa situación lo mismo que nos pasó con lo de las pensiones exactamente lo mismo cuando decían que nosotros queríamos acabar con las pensiones el pacto de Toledo nos arrinconaron los medios de comunicación que lógicamente no están a favor pero nosotras tenemos que salvaguardarnos y hacer que cada una de nosotras sean las que tengan la información directa para que pueda ganar todos esos debates y que una vez más que nos ha pasado a todas cuando o en tu trabajo o en tu familia o cuando vas a recoger a los niños al colegio alguien te dice la que acabéis de liar por esto y por esto que todas tengamos las herramientas y los escudos además para ganar esos debates que son necesarios que como decía sale perfecto en la tele cuando sale Pablo cuando sale Rafa cuando sale el otro pero que luego nosotras tenemos que ser capaces de ganar todos esos debates por la convicción política pero porque tenemos la información que también creo que eso es algo que tenemos que mejorar y que durante tiempo hemos fallado y creo que hay que reconocerlo ha salido varias veces el tema del centralismo bueno sí puede ser que haya parte del centralismo yo insisto que creo que también es fruto de la debilidad organizativa que tenemos y que necesitamos hacer esa organización capilar pero no porque tengamos que estar todo el rato esperando a que lleguen las instrucciones empecemos a nosotros a diseñar esas instrucciones y tirad y tirad y tirad y tirad y realmente tenemos capacidad de poder intervenir no creo que que no se pueda hacer un proyecto local de cuál es el objetivo político que tiene ahora mismo el círculo de tal pueblo puede diseñar cuál es el objetivo político independientemente que tengan un objetivo común que es el proyecto de Podemos a nivel estatal y cómo lo podemos hacer pero que cada uno tiene que tener la capacidad de poder intervenir en lo social y en lo político de su territorio sin esperar la hoja de ruta que alguien le va a marcar porque nadie mejor que lo que pasa en Adelio o lo que pasa en Santander lo va a saber la gente que está militando sean uno, dos o cinco y si son doce pues bienvenido porque ya son más para repartirse la tarea pero que cada uno con uno, con dos o con tres tiene que tener una tarea clara y que tiene que entender que es un sujeto político social para el cambio alguien planteaba que la confluencia con Izquierda Unida a veces no es fácil o con otras fuerzas o con las que toque en cada lugar yo también creo que a veces no es fácil pero porque nos hemos preparado para hacer un matrimonio sin más y aparecer ese día y firmar ese matrimonio lo que tenemos que ser capaces ahora es la convivencia de ese matrimonio y no esperar a que haya otro día que vayamos a volver a firmar ese matrimonio sino que tejer alianzas o tejer alianzas con esas fuerzas políticas con las que creemos que tenemos que sumar que es que es necesario porque no es que solo que multiplique sino porque necesitamos ser capaces de con Izquierda Unida o con movimientos de la sociedad civil o con otras organizaciones de seguir trabajando y mejorando la coordinación que tenemos comparto el planteamiento que hacía el compañero de que existía una falta de cultura política y una falta de cultura organizativa mejoremosla intentemos además y que en la humilde opinión creo que estamos intentando entre todas y que a través de estas rutas entendemos que nosotras creemos que podemos plantear instrumentos que puedan ser más útiles como digo el documento o documentos políticos para que sean a debate con propuestas de acción y también reinventemos también organizativamente como tenemos que hacerlo pero que lo hagamos entre todas y que no solo asumamos que alguien tiene que venir a decir como lo podemos hacer sino además madurando poco a poco que no es fácil pero que creo que tenemos que hacerlo y además que tenemos que superar una lógica política que se ha implantado muchas veces en el partido que es la lógica del muero o mato y ya solo hay dos escenarios y que tenemos que convivir en el sentido en que podemos tener posiciones totalmente distintas pero eso no quiere decir que si la mía gana la tuya tiene que desaparecer que de alguna manera tenemos que superar esas dificultades muchas veces personales porque lo ideológico nos tiene que superar y ahí tiene que haber acuerdos que yo creo que tenemos que tener la responsabilidad sobre todo la responsabilidad porque a los que están allá afuera les importa una mierda y perdonadme la expresión nuestras riñas internas y que damos vergüenza a veces no lo digo por cantabria igual hablo yo de León o podemos a nivel estatal pero que es una realidad y que no nos podemos permitir que la gente nos mire como otra vez están con sus peleas internas tenemos un proyecto común y lo planteaba antes con lo que decía el compañero que nosotros sí que tenemos la idea de que tenemos que ser equipo pero no simplemente porque seamos un partido sino porque tenemos un proyecto político que es el que hay que defender con uñas y dientes casi más que a un partido sino al proyecto realmente que tenemos que defender no comparto o no no comparto 100% el análisis de que haciendo política nos hemos hundido yo creo que la política no se hace dentro de las instituciones no se hace simplemente ocupando un escaño o un sillón la política se hace donde está el conflicto y se interviene donde están los conflictos de verdad y a pesar de no tener diputado o diputada en Madrid o aquí en la Junta no quiere decir que no se pueda seguir interviniendo en la política y poder seguir haciendo cosas creo que además no lo teníamos hace 5 años o sea que podemos seguir haciéndolo hasta ahora había el compañero que decía que cómo se conectaba ahora con el resto de las organizaciones al no tener diputado manejemos o mejoremos cómo podemos hacer esa conexión con todos aquellos territorios en los que nos hemos quedado sin cargo sin diputada y manejemos y eso no quiere decir que como no tienes diputada no puede ser que la voz cantabra se escuche en el Congreso de los Diputados pero eso también tenemos que reinventarnos porque antes tenía la suerte de tener una diputada y había otros territorios que desde el principio no lo tuvieron y tenemos que mejorar para ver cómo son esos mecanismos para que eso se siga haciendo pero eso es caminar y andar o sea no podemos plantear que entonces no se va a fichar sino que mejoremos eso y que hay voluntad y que creo que hay mecanismos para ver cómo se gestiona eso porque es necesario y hay que hacerlo lo único que para terminar porque no me quería enrollar más creo que es necesario seguir teniendo estos espacios creo que es posible que entre todas saquemos esto adelante no es fácil y empecé diciendo que esto no es fácil pero que no esperéis que yo puedo estar aquí que no voy a vender una varita mágica que no voy a decir que esto va a ser un camino de rosas pero que es posible y que lo tenemos que hacer y que tenemos que tener la responsabilidad de seguir adelante peleando por lo que nosotros planteábamos hace cinco años que eso el allá afuera sigue estando y que no nos podemos permitir el lujo de decir hasta aquí yo creo que hay margen hay posibilidades los círculos y que creo que tiene que seguir siendo un espacio de intervención sociopolítica y que es posible hacerlo y que cada una de las que estáis aquí cada uno de los que estáis aquí sois sujetos políticos de intervención social desde el día a día lo único que hacer mejorar las herramientas para poder hacerlo y que desde estatal como se dice siempre desde estatal o desde la secretaría de círculos va a poner todas aquellas facilidades y herramientas pero que las herramientas las vais a poder utilizar vosotros si queréis realmente sacar esto adelante que yo creo que hay posibilidad y que lo vamos a hacer pero y mucho ánimo y todo lo que podamos ayudar o coordinar que sigamos no puedo decir otra cosa que muchísimas gracias por la bienvenida por la asistencia sabiendo que son fechas un poco raras para estar en una asamblea pero que muchísimas gracias porque creo que tenemos que seguir en esta tarea bueno yo lo primero agradecer las intervenciones las positivas las regulares y las negativas porque creo que es importante que nosotros las escuchemos de primera mano entonces yo lo agradezco o sea prefiero haberlas visto haberlas podido compartir con vosotros y con vosotras probablemente yo tengo en la mochila unas cuantas críticas más de las que se han podido decir aquí porque además como más debo recorrer unos cuantos territorios en unas cuantas más y de las que me tocan a mí en primera persona primera persona del plural que es como entiendo que podemos asumir la posibilidad de articular los proyectos colectivos y las asumo en las que he podido participar personalmente y en las que no he participado personalmente pero en las que me siento copartícipe y creo que además aquí nos hemos conducido de una u otra manera de forma compartida y en esa medida pues bueno creo que hemos sido capaces de hacer cosas que nadie pensaba que pudiéramos hacer extraordinarias en positivo y creo que también hemos sido capaces de hacer cosas extraordinarias en negativo durante este proceso y me parece que a mí como a todo el mundo que milita que quiere decir recuperar una parte de tu tiempo y dedicarla a una causa que te trasciende a todo el mundo le surgen dudas hay momentos en los que tienes una pertera tienes un problema tienes una duda y te surgen dudas de esto que sentido tiene y yo solamente he encontrado una manera de entender de sentido a este asunto y es si es útil para nuestro pueblo si es útil para nuestra gente para la gente trabajadora que está ahí fuera sufriendo la precariedad el paro la pérdida de la vivienda o la subida de los alquileres o la falta de perspectivas vitales y no saber qué es lo que va a pasar mañana a mí de momento me sale la cuenta y no digo que todo en el balance sea positivo pero me va saliendo la cuenta soy plenamente consciente de que la situación es muy complicada que la batalla está muy difícil y que hemos sido capaces de ya digo de cometer muchos errores hasta que hemos llegado aquí ahora sí también creo que debemos ser capaces de asumir una responsabilidad colectiva de qué es lo que nos ha traído hasta aquí creo que hay una cultura de la gestión de las diferencias incluso de la propia gestión de los conflictos que no lo hemos sido sabido hacer bien y hemos tenido algunos intentos de intentar hacerlo de otra manera y hemos tenido muchas dificultades para poder hacerlo no todos los partidos cuando pasa una asamblea y hay alguien que pierde un que pierde un congreso o una asamblea en cualquier partido político le ponen de candidato a una comunidad autónoma no pasan todos los partidos hay partidos donde te los laminas y desaparece pero nosotros intentamos hacer otras cosas Pablo cuando le preguntan sobre esto dice error político ¿eh? error político sí pero ahí hay una cosa que plantea Pablo y yo lo comparto creo que hay algunos errores que probablemente había que haber salido a gestionar cómo hacerlo pero creo que hay algunos errores que merece la pena cometerlos me voy a intentar explicar me voy a intentar explicar nosotros necesitamos dar un mensaje claro intentamos dar un mensaje al conjunto de la organización y es que era necesario todo el mundo para poder afrontar los retos que tenía nuestro pueblo en el futuro y lo hicimos no solamente en ese caso también lo hicimos en Europa con más gente que tenía intentando de una u otra manera que las diferentes posiciones políticas se pudieran integrar pero no hemos sido capaces de generar esa cultura en general y creo que hay algo que tiene razón que tiene razón Ana creo que hemos sido capaces en tiempo muy breve de generar en muchos casos dinámicas muy burocráticas a la hora de afrontar los problemas dinámicas en las que no éramos capaces de empatizar con el que teníamos enfrente incluso de una vez que se ha tomado una decisión ser capaces de que todos éramos responsables de que esas decisiones pudieran salir adelante y que de una u otra manera nos comprometían bueno yo la verdad lo que sí que he visto es que sí ha habido intervención en muchos conflictos sociales sí hay muchos militantes metidos hasta aquí en conflictos sociales peleando la batalla de la vida de todos los días hay muchos que no no todo el mundo tiene que estar en conflictos sociales también hace falta que hay gente que trabaje una herramienta política electoral y que trabaje en el ámbito electoral y que trabaje en el ámbito institucional y que trabaje en el ámbito social y que eso se convierta en una organización en la que todos y todas somos capaces de aportar de una u otra manera a poder construir un proyecto político creo que eso es una clave creo que es es real que cuanto más nos manchamos de pueblo más sentido tiene nuestro proyecto y más fuerte somos cuanto más nos alejamos de las dinámicas precisamente que tienen que ver con la vida de la gente y nos metemos en otro tipo de lógicas pues bueno más pierde nuestro proyecto creo que precisamente ese es el los resultados electorales entre otras cosas han manifestado ese tipo de cosas y nosotros cuando hablamos de que hemos fallado en la construcción territorial de la organización no lo decimos porque los cuadros territoriales no hayan sabido desplegar el trabajo que había que hacer no hayan sabido desplegar la organización en los territorios no, no lo decimos también como responsabilidad nuestra que no estamos diciendo que la responsabilidad es solo de los cuadros que han sido elegidos de forma directa por todos los inscritos y que luego cuando salta todo por los aires las soluciones son siempre malas las soluciones son siempre malas vamos aquí y en otros sitios y en algunas comunidades autónomas y en algunas localidades y creo que eso hace que tengamos que revisar muchas cosas nosotros hacemos una apuesta por una lógica de intervención hacia afuera y creemos que una de las cuestiones que tenemos que tener claras es que nosotros somos una parte del movimiento popular una parte una expresión político-electoral del movimiento popular y que el movimiento popular es diverso amplio contradictorio pero que está en una batalla y la podemos ver o no compañero hablaba del conflicto oriental yo no he dicho los 40 colectivos que participaron en la jornada que hicimos en defensa de los servicios públicos también estaba la plataforma del servicio de ayuda a domicilio defendiendo la remunicipalización y evidentemente también estaba la plataforma de afectados oriental planteando la necesidad de que la salud bucodental esté en la sanidad pública y además que se reconozca la situación de emergencia sanitaria ante un fraude que tiene además un vector financiero casualmente relacionado con la cuestión de la salud claro que está ahí eso es lo que nos ha permitido a nosotros sobrevivir en las elecciones generales que nosotros hemos estado en esos conflictos que nosotros hemos estado con la gente de Alcoa y la gente de Alcoa sabía que había muy pocas fuerzas políticas fiables pero sabía que nosotros no íbamos a fallar y la gente del taxi cuando se enfrentaba a Cabify y se enfrentaba a Uber y les estaban poniendo a Caldo en los medios de comunicación sabía que sólo había una fuerza política que el día que había el chaparrón iba a salir a dar la cara por ellos el día que ganaban la huelga ese día salían todos a hacerse fotos pero el día que estaban cayendo chuzas de punta en espejo público sólo salíamos nosotros a partirnos la cara y eso nos ha dado que 3.700.000 personas a pesar de la dinámica general de los medios de comunicación a pesar de todas nuestras dificultades organizativas han confiado en este proyecto político porque les resulta útil para defender sus intereses y aquí estamos para defender intereses pero no intereses particulares sino intereses colectivos de la gente que está ahí fuera y que fue lo que dio sentido a este proyecto político y hoy sigue siendo necesaria la construcción de un proyecto político de carácter popular sigue siendo necesaria y podemos ser nosotros capaces de hacerlo creo que aquí hay miembros para poder empujar eso con más gente por eso planteamos la cuestión de las confluencias y que además hemos aprendido algo que aquí vamos a tener que ir espalda con espalda lo que pasa es que lo que no podemos hacer las cosas es a última hora nos hemos tirado cuatro años yo no sé en Cantabria no me conozco la concreta pero yo sí puedo yo sí puedo decir en el conjunto del Estado no hemos estado trabajando de forma unitaria en lo social durante todo este tiempo con los que íbamos a las elecciones era una desconfianza permanente ahora parece que ya hemos llegado a la conclusión de que juntos vamos a ir juntos vamos a tener que y con más gente ahora tenemos que ver cómo generamos esas dinámicas con todas las diferencias que tenemos con todas las dinámicas distintas que tenemos y ahí tendremos que hacer también eso de ser capaces de entender que tenemos que poner de acuerdo con gente diferente que opera diferente y habrá que ver la fórmula con ellos y con otros pero para empezar con los que tenemos al lado porque si no somos capaces de ponernos con los que de poner de acuerdo con los que estamos al lado jodidos estamos y creo que esa es una de las de las claves para poder afrontar el para poder afrontar el futuro sinceramente creo que seguimos siendo una fuerza absolutamente determinante si no lo fuéramos el tratamiento que tendría sobre nosotros sería otro y eso significa también eso no significa no lo estoy diciendo desde el punto de vista condescendiente ojo eh para decir que somos de puta madre no me refiero a eso eh me refiero a la responsabilidad que nosotros tenemos con los sectores populares eso es a lo que me estoy refiriendo no me estoy refiriendo a decir que guay somos que estupendos y que maravillosos somos no no que responsabilidad tenemos hoy frente a los dispositivos del miedo que responsabilidad tenemos para poder afrontar la construcción de la esperanza de las mayorías sociales en este país y todavía hay millones de personas que confían en nosotros y millones de personas que no han apoyado un proyecto político como el nuestro desde el año 78 a pesar de los retrocesos que hemos podido tener en el último marco electoral pero vamos a necesitar lo mejor de nosotras mismas lo mejor de nosotras mismas en el despliegue en el conjunto del territorio en el conjunto de las localidades y algo que decía Ana que es fundamental necesitamos el despliegue de las capacidades de forma creadora nosotros somos conscientes que hemos fallado muchas cosas y una de ellas lo comentaba Ana que no podemos ceñir única y exclusivamente la comunicación que nosotros podemos tener en torno a lo que está pasando única y exclusivamente a través de los medios de comunicación sino que la gente tiene que tener herramientas útiles inmediatas para poder intervenir en lo concreto y ¿cómo se interviene en lo concreto sobre el territorio? ojo ahí nosotros podemos dar ideas y cuando nosotros podamos lanzar documentos políticos podrán venir ideas de cómo afrontar esas tareas ideas pero cómo se va a hacer no lo vamos a decir nosotros y probablemente en la mayoría de los casos lo vamos a tener que hacer como lo hemos hecho y como se levantó este proyecto político que es precisamente contando con nuestras propias fuerzas y con la gente que está ahí fuera para poder articular ese proyecto político no va a haber otra forma así se levantó este proyecto por eso nosotros no íbamos con una no hemos ido nunca con una encuesta electoral a un banco a pedir un duro hemos dicho nosotros con el dinero que nos dé la gente tiramos y el que no nos dé pues no nos lo gastamos no vamos a hacer otra cosa más que lo que nos pide la gente ahí fuera sinceramente yo sí que creo que hay más aclítica para poder tirar ahora que tenemos que ser capaces también de entender que la gente milita porque es tiempo recuperado el tiempo que tú dedicas a militar tiene que ser el tiempo que tú es un tiempo que recuperas donde tú decides a qué dedicas tu vida y la militancia mola crear un mundo diferente es la hostia pero hay que pensar y hay que tener la capacidad de hacer parte de que esto hace parte de unos horizontes compartidos que somos capaces de construir sueños compartidos y luego podemos diferir en muchas cosas pero es necesario que tengamos esa capacidad porque es lo único que va a hacer posible que este proyecto valga nosotros no vamos a poder articular un proyecto político en torno a que la gente le dé miedo Vox ni a que la gente le dé miedo el trifachito ni a que la gente le dé miedo nada nosotros la única fórmula que tenemos para poder afrontar esto es que la gente trabajadora de este país entienda que este país solo funciona si ellos quieren y ellas quieren y que la capacidad para que este país funcione diferente la tienen en sus manos y que nosotros en las instituciones somos una herramienta y nosotros nuestro compromiso no es con el partido ni con la organización nuestro compromiso es con una causa que es la causa de la humanidad ese es nuestro compromiso y luego nos dotamos de una organización para intentar cumplir esos objetivos y eso es lo que tenemos que intentar y ahí hace parte la construcción de eso que se plantea que nos falta mucho de la construcción de una cultura militante y cuando hablamos de la construcción de una cultura militante es la construcción de la cultura de la fraternidad la construcción de que el compañero que tengo al lado la compañera que tengo al lado es fundamental para poder afrontar los procesos y que de aquí solo salimos juntos o no salimos y creo que eso es uno de los elementos que tenemos que ser conscientes que están ahí y que hemos sido capaces de hacer cosas muy grandes pero que podemos ser capaces de hacer cosas más grandes todavía de las que hemos hecho hasta ahora pero nos lo tenemos que creer y tenemos que tener la determinación de hacerlo y esa determinación ya digo tenemos que tener claro que no lo vamos a hacer solos ahora también digo una cosa si nosotros somos útiles para el pueblo si nosotros somos capaces de aprender de nuestro pueblo permanentemente que nos va a estar enseñando las cosas más sencillas nos van a dar perspectivas para cómo poder afrontar un proyecto político de futuro si somos capaces de hacer eso pues hay un dicho que dice que si el pueblo está de tu parte tus recursos son inagotables el problema es cuando le damos la espalda al pueblo y nos dedicamos a decirle al pueblo lo que tiene que hacer o ni siquiera y a discutir con el resto de fuerzas políticas o a discutir solamente con nosotros y con nosotras creo que nuestra prioridad tiene que ser precisamente poner en el centro la vida y decir claramente que la política es la capacidad para determinar la vida por eso nosotros queremos hacer política porque si no nos la hacen y si nos la hacen lo que van a imponer a los sectores populares es la precariedad y nosotros tenemos la determinación de la construcción de una sociedad de derechos y teniendo claro además que no lo vamos a hacer nosotros y nosotras no sé quién decía ayer decía por ti no voy ni a la vuelta de la esquina contigo voy a fin del mundo creo que esa es la lógica con la que nosotros tenemos que trabajar creo que a veces no lo hemos sabido hacer muchas veces en las instituciones a veces crecimos tanto institucionalmente que nos faltaban incluso metodologías de cómo relacionarnos con los colectivos sociales y a veces se caía incluso en derivadas de no te preocupes que te lo arreglo eso no funciona eso no sirve cuando hemos hecho eso nos hemos perdido cuando hemos sido capaces de decir yo estoy aquí al lado para dar la pelea contigo y además aprendiendo de lo que nos están planteando los sectores populares que están en la pelea cuando mejores propuestas hemos hecho y cuando hemos conseguido realizar los cambios más importantes y creo que tenemos que ser capaces de poner eso en valor de poner en valor todo ese activo toda esa experiencia y fundamentalmente creo que nosotros tenemos que demostrar que queremos a nuestro pueblo y que esto va de eso que esto va de eso y hacemos parte de ese proceso y creo que si eso lo hacemos seríamos capaces de hacer cualquier cosa aplausos Gracias.